Cero, cero La funda de Necesito El arquista gritó Pasajeros San Espíritu San Cañar Brasil La Marriquesa San Azar San Carlos La Bruna La Muy Reina San Alberto Lula Y San Antonio Y San Antonio Su dos señoritas Con un color de la mujer No importa que este bandita Si es la bandita también En cuanto a tu brazo Al fin no voy a hablar Si el bandito se besito Cantando ya hay afro Este tema va dedicado especialmente Para todos aquellos que se llevaron con las veces Para todos aquellos que se llevaron con las veces El maquinista gritó El maquinista gritó Pasajeros Silbaco, silbaco, silbaco A la gente como yo acá Silbaco es un besito Cantando el amor Eres que se Rome El señor Y el Señor Que se lo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!